¿Cómo les va? Muy buenos días, se encienden las luces. La primera mañana estamos comenzando en DTV con una jornada y una semana que va a ir por donde, Benahim. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo te va? Bienvenidos a la primera mañana. La jornada va, Pato, por lo que se viene, el anticipo del trabajo, de los diferentes temas que se van a debatir esta semana. Vos sabés que empieza el debate sobre la industria automotriz, otro proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, Pato. Y también va a continuar un debate que es bastante picante e interesante para la sociedad, que tiene que ver con los créditos UBA. Eso también va a suceder esta semana. No hay rumor de cesión, como habíamos dicho la semana pasada, que podría llegar a haber un avance de la oposición. Se desinfló durante el día viernes y durante el fin de semana, pero me parece que vamos a ir por estos carriles. No sé qué decimos. No, no, coincido plenamente, pero después hablamos de otro tema que parecía que era la gran cuestión la semana pasada y que por falta de números en los dos bloques mayoritarios parece que se desinfla y que es alquileres, Benahim. Se pincha como un globo. Exactamente, exactamente. Pero vamos a ir entonces, Pato, para repasar todo esto y profundizar con los títulos, ¿te parece? Cómo no. Dale, vamos. Ahí estamos. Mañana martes se van a debatir en un plenario de las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda las leyes de promoción de inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor y de promoción de la movilidad sustentable. Ambas iniciativas fueron trabajadas entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cadena de la industria automotriz. Y es una iniciativa importante, Pato, para el gobierno porque es una industria estratégica teniendo en cuenta que su cadena de valor es central para la estructura y la dinámica productiva del país ya que representa, escucha, el 10% del Producto Bruto Interno Industrial y es el primer exportador de manufacturas de origen industrial y genera el 6% del empleo registrado. Fueron invitados a exponer en el plenario funcionarios del Poder Ejecutivo, cámaras y empresarios del sector y dirigentes sindicales en el marco de la promoción de inversiones de la industria automotriz y autopartista y su cadena de valor. La Comisión de Defensa se va a reunir también este día martes por la tarde donde se van a tratar proyectos de resolución y declaración durante la jornada. Fueron invitados a participar de esta comisión el presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el doctor Darío Hugo Díaz Pérez. Tratarán de declarar como veteranos de guerra de Malvinas al total de la tripulación del buque, comandante Irigoyen, se va a otorgar también la medalla de la Nación Argentina al extraordinario valor en combate a ciudadanos en razón de sus méritos, valor y heroísmo manifestados durante la guerra del Atlántico Sur. También el régimen del personal militar, derogación de la ley 19.101, creación del servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o no estudian. Declararse también héroe nacional al brigadier general Juan Bautista Bustos por sus aportes al federalismo, a don Manuel Eduardo Arias por su participación en la batalla de Humahuaca en la guerra de independencia de la Argentina, Verónica. Y continúa, decíamos Pato, el debate sobre los créditos UBA. Se va a reunir también el plenario de las comisiones de finanzas y de presupuesto y hacienda. Esto va a ser el miércoles a las 11 de la mañana desde la Nexo C. La reunión conjunta de las comisiones que presiden la diputada nacional Alicia Paricio y el diputado Carlos Heller será la segunda con carácter informativo, ya que fueron invitados especialistas y representantes de los tomadores de crédito. Y Aparicio justamente adelantó en el plenario del primero de junio que se acordó llevar adelante dos reuniones informativas con la presencia de especialistas y representantes de los tomadores de créditos y una reunión de debate. El sistema crediticio UBA se creó en el año 2016 como un mecanismo de ahorrar en ladrillos. En ese momento la cuota en general no superaba el monto de un alquiler y eso entusiasmó a muchas familias que buscaron acceder a un préstamo en UBA. Pero desde el año 2018, con el crecimiento de la inflación, esas cuotas comenzaron a sufrir fuertes incrementos y hay serios problemas reivindicados, encabezados por el diputado Cobos, que ahora van a tratar de encontrarle una solución. Y después de escuchar los títulos y mientras te vas levantando, nos vamos adaptando de nuevo a esta jornada de lunes. Vamos a repasar un poco en placas la agenda parlamentaria de esta semana. Y decíamos, comenzamos con mucho debate ya el día martes en esta reunión que se va a llevar adelante a las 13 horas en la Comisión de Industria, pero también va a participar la de Presupuesto y Hacienda para debatir la iniciativa del Poder Ejecutivo que está vinculada a la industria automotriz. Fueron invitados, Pato, funcionarios nacionales. Va a ser netamente informativa esta reunión, este encuentro. Y básicamente es otro proyecto de los que estaba en la cartera productiva, se acuerdan de Matías Culfas en su momento. Hoy el nuevo ministro es Daniel Scioli, quien está encabezando este ministerio. Pero básicamente continúa la agenda que Alberto Fernández incluso presentó en la Asamblea, en la apertura de la Asamblea Ordinaria de este año. Y no sé si ya del año anterior el tema de la industria automotriz, porque recordemos que fue otro de los proyectos que estuvo en el temario propuesto por el propio Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, Pato. Efectivamente, recordamos, era un proyecto junto, por ejemplo, como el tema de cannabis, que finalmente se convirtió en ley. Y el otro es un tema que volvió a tratar la semana pasada Julián Domínguez, aquí en la Comisión de Agricultura, que es agro-bio-industria. Este proyecto, como el de la construcción, el que se refiere a la industria automotriz, es uno de los proyectos que se viene intentando tratar desde, por lo menos, comienzos de año. Recordamos que la Argentina, junto con Brasil y junto con México, es uno de los países líderes en materia de producción automotriz, particularmente la Argentina y con una empresa japonesa en materia de construcción de camionetas. Así que, bueno, había mucha expectativa. El otro dato, perdón, Vero, tiene que ver con que la verdad, para los trabajadores de la industria automotriz, el salario es un salario muy importante, en la cabeza, en el top 5 de los mejores salarios de la industria, junto con aceiteros, camioneros, así que es otro tema muy importante. Sí, justamente te iba a decir eso, en esta iniciativa estuvo trabajando fuertemente Smata, básicamente, con Viñanelli a la cabeza. Y fue también otro de los proyectos que se prometieron en el marco de estas presentaciones que se hicieron en campaña, por ejemplo, en la empresa Toyota, ¿no? En la fábrica de Toyota. Así que, bueno, es un compromiso del gobierno nacional avanzar en este proyecto de ley y por eso mismo mañana ya comienza este debate con reuniones informativas. ¿Qué más tenemos, Pato? Bueno, tenemos, también recordamos, mañana martes, Comisión de Defensa, Sala 3, invitados temas varios, era lo que estábamos señalando en torno al reconocimiento de héroes que iban de allá a tiempos de la Revolución de Mayo a posteriores héroes de lo que fue el intento de recuperación de Malvinas, básicamente eso. Así que, bueno, un tema que a veces la Comisión de Defensa no estaba trabajando en demasía, es una comisión, pero donde generalmente no hay tantas diferencias entre oficialismo y oposición. Así que, bueno, temas varios, pero dime tú. Pero, me parece que lo veíamos en los títulos, lo repasábamos, hay un proyecto de ley que propone la creación del servicio militar obligatorio para los NI. Me parece que eso puede llegar a traer un debate, una discusión interesante, ¿viste? Lo que pasa es que yo, ahí vos sabés que... Te quedaste un poco como sorprendido. Totalmente, no, estoy esperando hablar con Di Mauro, porque la única persona que debe saber algo de esto es Di Mauro, ¿viste? A mí, la verdad que yo no sé si es un proyecto del oficialismo, si es un proyecto de la oposición. En algún momento Patricia Bullrich había hablado de esto, pero es un... Yo lo veo tipo a CEF con esas iniciativas, no sé. Ah, pa, exactamente. No sé, me parece que va a poder ir por ahí. Pero, ¿qué hayas? Perdóname. Pero, ojo, puede ser alguien del oficialismo. Bueno, el presidente de la comisión justamente es a CEF. Claro. No sé. Pero, digo, me llamó mucho, ¿viste que yo me quedé leyendo? Sí, 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 me hiciste ojito, vamos a comentarlo. Hasta que no hable con Di Mauro, porque eso requiere un cambio. Recordamos que acá el servicio militar obligatorio está derogado desde el asesinato del soldado Carrasco, recordamos. Sí, los noventa. En la provincia de Neuquén, gobierno de Carlos Saul Menem. Yo no había visto nada, así que estaba mudo hasta averiguar más, Benahín, dale. Bueno, ya que lo nombrábamos justamente Pato a Di Mauro, no vamos a perder ningún minuto, nada de tiempo. Nos vamos a comunicar ya directamente con él. Bienvenido, José, a la primera mañana de TV. Buen día, ¿cómo te va? Estamos ahí. Hola, Vero. ¿Cómo le va? Fuiste invocado, fuiste invocado. Vero Pato. Bien, bien. Ah, me he pensado, sí. Pero estamos en la misma sintonía, porque ustedes saben que justamente cuando veía ayer justamente el temario, a ver qué es lo que iba a programar la Comisión de Defensa, me llamó la atención poderosamente ese proyecto, lo busqué, a ver de quién era. Sí. Es del amigo Carlos Zapata. Ah, mirá, venía por ahí. Hombre salteño. Salteño, sí. Hombre de Olmedo. En Salta, ¿no? A la memoria de Pato, que una vez en el verano, entrevistándolo al diputado de Pato por el Cambio, justamente indagando a ver su procedencia, el hombre es del sector de Alfredo Olmedo. Claro. Tienes razón. Que varias veces ha promovido esas iniciativas. Inclusive, ¿se acuerdan que él es partidario de la pena de muerte, por ejemplo? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. No, 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 ningún proyecto. Sí, venía, me acuerdo incluso cuando, a ver, se ha tratado de debatir esta iniciativa un montón de veces, no solo en el Congreso. Yo recuerdo en la legislatura bonaerense, en su momento, el que inició la campaña fue Mario Ischi, intendente de José C. Paz, cuando era senador. Promovía la misma situación. Hace muy poco lo dijo Amalia Granata en Santa Fe, ¿se acuerdan? Y Olmedo, en su momento, me acuerdo que tenía toda una campaña para volver. Así que, no me extraña que sea justamente Zapata quien quiera. Yo lo imaginaba más a CEF, pero me parece que está muy bien esto de que es por ese lado. De todas maneras, me parece, sí. No, digo, me parece que acá uno conoce cómo es la mecánica parlamentaria, porque Zapata integra el bloque de Juntos por el Cambio, pero representa justamente al partido Olmedo, es un partido con escasa cantidad de legisladores. Esto, si no tiene anclaje, o en alguien importante del oficialismo, de la oposición, es difícil que en esto se pueda avanzar, me parece, José, ¿no? Claro, justamente. Y uno le llama la atención que, bueno, esos proyectos, son esos proyectos que se presentan y nunca se alcanzan a tratar. Me parece que hay una ayudín de parte del oficialismo que tiene interés en que no, en que se traten y se vaya a aprobar, sino justamente meterle ficha, aparte, a la propia principal oposición, generar sus propias disrupciones. O sea, recordemos al principio la gestión que Carlos Zapata se lo mencionó fuera de Juntos por el Cambio, y después, al principio nomás, que cuando se estaba armando el interbloque, y él le aclaró que él había llegado dentro de Juntos por el Cambio y de ahí a sí se iba a ir. Siempre iba a estar dentro de Juntos por el Cambio. Este proyecto que, de todas maneras, lo que me parece que mete ruido es el hecho de que sea obligatorio. Claro. Que, de todas maneras, bueno, apunta a los niñí, es de seis a un año, seis meses a un año. Perdóname. No, no, son esas iniciativas que se ponen sobre la mesa y que además generan una polémica tremenda con la sociedad. Sí, sí, sí. Una vez que se empiezan a debatir en la calle, todo el mundo opina. Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, no hace tanto tiempo, ella pensó e imaginó, acordate, lo que pasa que después apareció la muerte de Maldonado y la cuestión se fue diluyendo. Pero Patricia Bullrich había encabezado, como ministra de Seguridad de la Nación, algún proyecto en ese sentido, y se habló incluso de habilitar viejas instalaciones de regimientos para esa convocatoria. ¿Te acordás, José, o no? Sí, sí, se puso en marcha incluso, se alcanzó en marcha. Era voluntario, esa era la gran diferencia. Percibían o cobraban un salario, pero bueno, después obviamente con el cambio de administración se desactivó eso. Pero apuntaba, y en este caso apunta fundamentalmente a que estudien en el tiempo que estén, que aprendan oficios, pero que lo hagan dentro de las unidades militares. Bueno, lo que pasa es que en las unidades militares te enseñan oficios, vos tenés toda una carrera, y es verdad que hay estudios importantes que se hacen dentro de la Fuerza. Hoy hay totalmente una lavada de cara de lo que son las Fuerzas Armadas en el país y que tienen estudios básicos y hasta de niveles mayores, digamos, ¿no? No sé, me tocó ir en el Irizar hace poco y compartir con la Marina y la mayoría de los tripulantes tenían una especialidad, digamos, o estudios más altos, digamos, ¿no? O sea, tienen toda una preparación importante en lo académico también. Y muchos que vienen de provincias justamente del norte en la Irizar, ¿no? Muchos con Juizalte, efectivamente. Mucho, mucho, mucho del norte, exactamente. Yo recuerdo cuando... Yo hice el Servicio Militar, año 80, y bueno, justamente una de las cosas que se ponía a hincapié, esto sin ánimo reivindicativo del Servicio Militar, pero sí se ponía a mucho hincapié en el tema de los analfabetos. Había muchos analfabetos y todos ellos debían salir aprendiendo a leer y escribir. Sí, 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 exacto. Esa era una de las funciones. Había un sector que se llamaba La Escuelita y ahí iba. Bueno, y te hago una pregunta más puntual, que estábamos hablando con la señora Verónica Benaima al comienzo. Alquileres venía con mucha furia. A mí lo que me cuentan es que finalmente los dos diputados socialistas, Fein y Enrique Esteve, dijeron, no acompañamos, ¿y eso quedó estancado? ¿Cómo está Di Mauro eso? Me parece que sí, sí. Justamente, ayer yo justamente hablaba con uno de ellos, con el diputado Esteves, y decía que estaba hasta repensando la posibilidad de dar quórum. O sea, que en realidad no pensaba en dar quórum. Que es un tema muy controvertido y que no estaba muy, no les convencía ninguno de los dos proyectos, de dictámenes que había. O sea, que en ese caso se distanciaban del interbloque federal, que si no contás con el interbloque federal en pleno, estamos en problemas. Y entonces eso mete ruido hacia el resto, porque sacando cuentas, me quedaban 124 casi, porque ni siquiera los libertarios, o sea, hay dos libertarios que seguro no apoyan. Ah, ¿no? Que son... Milei. Milei y su compañera Villarreal. Sí. Está en veremos la posibilidad de que apoye Sperd y compañía, y Píparo. Así que con los demás y ahí entra dudas sobre el santacruceño Vidal. Sí. Felipe Álvarez a veces está y en general está, pero a veces no. Entonces ahí me parece que entra en un terreno muy... ¿Sabés qué pasa? Ahí, digo, es como este... Uno puede decir que es un fracaso. Es hijo también, me parece, del emplazamiento y el poco tiempo que hubo. Porque, por ejemplo, yo le escuchaba a Graciela Camaño diciendo, sí, la verdad que en el recinto tal vez nosotros aceptamos que no se permita actualización del alquiler cada tres meses. Me parece que no es políticamente correcta la... Porque, digo, la verdad que se podría haber hablado eso porque pasar de que te pueden aumentar el alquiler al cabo del primer año a tres meses es como una cuestión muy difícil de sostener por casi todo el mundo. Incluso es peor que antes de tener la ley. Claro. Antes de tener la ley en un momento por el tema inflacionario te aumentaban semestralmente que ya era terrible. Yo como inquilina lo pasé. Y ahora los inquilinos teníamos por lo menos la tranquilidad de que en un año podíamos pagar al menos lo acordado. Ahora, si en cada tres meses con la inflación que no para nos van a estar aumentando y esto va a ser un acuerdo también entre partes la verdad es que es bastante dificultoso y preocupante. Claro, sí. No es política, te digo, no es correcto. Y te pasa lo que le pasa a gente como Fein o como Esteves que no quieren acompañar eso. Pero me parece que se podría haber limado esa cuestión en comisión me parece, ¿no? Pero bueno. Y eso que tuvieron dos chances, Di Mauro. Porque el dictamen se firmó una vez en la comisión solamente de legislación general y después otra vez ya en el plenario con presupuesto y haciendo. O sea, dos chances hubo de dictámenes. Sí, estuvo muy desprolijo pero aparte está el virtual acuerdo de que se iba a rever la cuestión de los tres meses porque no estaba de acuerdo el que es uno de los redactores del dictamen que es Agustín Domínguez. Claro. Agustín Domínguez. Y el viernes también hablando con él nos decía que eso lo quería cambiar y que habían acordado cambiarlo. Si no, no lo iban a apoyar. Pero me parece que ante esta situación de por sí ya esta semana todo indica que no van a poder reunirse. La semana que viene es tan complicado porque parece que hay diputados del interior que creo del interbloque Provincias Unidas que ya dijeron que no pueden estar o sea que la semana que viene tampoco podría haber recesión. Ahora te digo una cosa como dirigencia y como a ver como espacio conjunto como Cámara de Diputados la verdad que lo que se ha hecho con la ley de alquileres había una ley dijeron la vamos a modificar fracasaron en la modificación dijeron la vamos a tratar y ahora la dejan tirada en el medio de la vía digo en el medio hay gente que necesita alquilar hay propietarios hay inmobiliarias la verdad que el resultado ha sido me parece por decirlo de alguna manera elegante no positivo en todos sus aspectos además sin noción de cómo repercute afuera cómo impacta afuera el Congreso ¿por qué? porque hay un montón hoy de situaciones donde te dicen no bueno a ver esperemos si hay modificación hay especulación chicos entonces es complicado este impacto porque parece que hay tanto avance pero en realidad no hay nada concreto pero afuera hay mucha especulación en este sentido sí totalmente estamos en una situación peor de que cuando empezamos sobre fines de marzo fue cuando se anunció que el 5 de abril se iban a poner de acuerdo se iba a hacer una reunión una sesión que al final se abortó justamente por ese acuerdo de emplazamiento sí casi por la fuerza querían ir al recinto a derogar recordemos ¿no? exactamente que muchos insisten convencidos en que es la mejor solución perdóname José te metiste vos en el lío yo la verdad que no lo pensaba vos dijiste se abortó la sesión consulta lo que pasó en Estados Unidos ¿puede tener algún tipo de traslación a este congreso o es inimaginable que alguien plantee vamos a rediscutir el tema del aborto en la república argentina y alguien lo va a tomar ¿sí? me levanté para complicarle la vida a la gente siempre lo que pasa es que en Estados Unidos es al revés que acá porque lo que no había en Estados Unidos no era ley era un fallo el que funcionó tendrán que trabarla en la justicia cosa que es muy difícil de hacer tendrán que llegar hasta la corte suprema alguno soñará con esa alternativa y me parece que con los tiempos de la justicia de acá pero como dice como dice Verónica me parece en una votación que recordamos la primera vez se aprobó en diputado fracasó en senadores y me parece que va a haber gente como empoderada para avanzar con esto ya tras conocer la noticia la información hubo algunos legisladores que empezaron a tuitear ¿ah sí? no había ninguno Francisco Sánchez por ejemplo ¿no? sí, sí ahora no me estoy acordando específicamente pero por ejemplo en Santa Fe Malia Granata fue una de las que empezó ya a poner y hubo varios acá pero ahora no me acuerdo ninguno específicamente pero sí alguien me imagino algún sector que va a retomar José decime hablábamos con Verónica la verdad que lo que es bueno es el tema del desarrollo de la industria automotriz que estaba pendiente desde hace ya por lo menos 6 o 7 meses eso parece que tiene viabilidad para avanzar ¿o no? sos optimista no digo de los 6 meses avanzar tanto como compra argentino exactamente dale lo presentaron el 18 de agosto viste mirá vos 10 meses viste casi un año pero bueno otro proyecto con bombos y platillos presentado mirá vos claro en aquel momento en aquel momento vos algo decías en aquel momento Julián Domínguez trabajaba muy cerca de Piñanel exactamente en Esmata así que era un hombre que activaba este proyecto después vino el ministro de asuntos agropecuarios o asuntos agrarios pero en ese momento Julián Domínguez trabajaba en este proyecto efectivamente claro sí sí totalmente trabajaron mucho yo creo que es uno de esos proyectos que sí que tienen todas las alternativas para avanzar no hay ninguna posibilidad de que uno imagina de que aparezcan inconvenientes para avanzar pero ya digo se tomaron un largo tiempo formaba parte de lo que el compañero Mauricio Cantando denomina la agenda Culfas y justamente ahora se tomaron un tiempo más inclusive porque para bueno que por esta cuestión de la renuncia del ministro les pido del ministro como para llevarlo ahora a poner en consideración veremos esto arranca ahora con la presencia del sindicato va a estar ESMATA va a estar ADEFA van a estar automotrices invitadas veremos cómo es el temario que es un poco coincide con lo que Marcelo Casaletto había dicho él había puesto una especie de cronograma y después viene esto de el tema de los autos eléctricos la electromovilidad tiene para posteriores ahora habrá que ver porque justamente va a haber funcionarios nacionales también habrá que ver si el proyecto se va a debatir tal cual fue presentado porque como bien decías lo presentó el ex ministro Culfas ahora con el recambio habrá que ver si es la misma intencionalidad si siguen las mismas negociaciones con el sector automotriz y además también esto de que económicamente el país nunca es igual al que cuando se presentan las iniciativas por más que haya sido ocho o nueve meses atrás totalmente y yo me permito un segundito ir para atrás también porque me había quedado pendiente los apoyos que habían tenido la eventual modificación de la ley de 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 habilitación del aborto de Dina Resinovsky fue una bueno exactamente lo dijimos siempre no existe el derecho al aborto claro existe el derecho a la vida en un histórico fallo y bueno comenta la derogación a ver fue acusado fue usado en el mundo para valer la peor de las leyes la que elimina seres humanos otro de los que tuiteó en su momento fue Francisco Sánchez que dijo adiós Roe versus Wade se terminó el derecho al aborto en Estados Unidos y Javier Milley también lo hizo diciendo que bueno en Argentina lo vamos a lograr también viste yo iba a ir por ahí te iba a decir que algún libertario seguro algún libertario seguro que lo iba a tomar lo que pasa que es muy interesante el caso Resinovsky porque Resinovsky es una versión reducida de un fenómeno muy común en Estados Unidos Resinovsky llega por ser una militante una dirigente de grupos evangélicos cosa que acá no pasaba hasta la llegada de Mauricio Macri hubo otro diputado por la provincia de Neuquén efectivamente pero esto en Estados Unidos es muy común en el sector conservador y son los que fogonean justamente este tipo de proyectos sí señor así que bueno claro claro Victoria Villarreal dijo siempre la vida siempre sosteniendo el derecho de otros al hacer hoy se festeja que el aborto sufre su peor derrota en 50 años obviamente como ustedes decían iba por ahí ahí tenemos viste Dimauro viste lo que dijo Dimauro al pasar era domingo y él estaba hablando con Mónica Fein descanse Dimauro los domingos descanse que es el día es el séptimo día bueno Dimauro muchas gracias que tengas lindo lunes y estamos viendo lo que pasa esta semana chau chau lo mismo para ustedes buena semana chau chau bueno interesante Pato cuánto 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 para analizar para cuánta información otra vez hablar del servicio militar Benahín son temas que vamos a historias la historia se repite es cíclico exactamente bueno Pato vamos a tomarnos unos minutitos vamos a ir a una pausa volvemos en unos minutos nada más así que seguimos con más de esta primera mañana en DTV hola 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 cómo va la vida cómo va la vida buena mañana tocamos la semana pasada el tema de la voreta única que es la preocupación de un espacio político cómo resuelve la interna un espacio político que junto por el cambio la única discusión que tuvimos con ellos es el tema del plazo a nosotros nos parecía que era un excesivo porque entre 50 años no sabemos ni qué va a pasar dentro del año que viene o esta semana que viene y resulta que estamos poniendo impuestos sobre algo que no sabemos lo que va a pasar siempre tenemos un problema en Argentina de que siempre siempre pateamos todo nunca tomamos las decisiones que hay que tomar y la realidad es que no hay que poner cláusulas de ajuste lo que hay que hacer es solucionar el problema TTV primera edición de lunes a viernes ingeniería electrónica y vos ingeniería en informática ah eso es de programación ¿no? programación y un montón de cosas más bueno entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde metele este año la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca la educación nuestra bandera ministerio de educación argentina presidencia todas las noticias de la cámara de diputados te las contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso TTV el periodismo en el congreso estás por salir a hacer las compras ahora ya no vas solo el estado te acompaña a través del programa cortes cuidados cuando estés en la góndola del súper estamos con vos reconstrucción argentina argentina presidencia qué diferencia hay entre la cámara de diputados y la cámara de senadores la cámara de diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la cámara de senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al congreso nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de buenos aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de tierra del fuego con 5 pero tanto la provincia de buenos aires como la de tierra del fuego cuentan con 3 representantes cada una en el senado de la nación cada dos años el congreso nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente 4 años lo que pasa en comisiones lo que pasa en las sesiones lo que pasa en el congreso lo que querés saber de nuestro parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso viaja a Mendoza Salta Chubut Villa Gesell a donde vayas viaja seguro en el micro también usa el cinturón de seguridad Reconstrucción Argentina Ministerio de Transporte Argentina Presidencia Continuamos Pato en esta primera mañana de DTV le damos la bienvenida a todos los que también se están levantando recién este día lunes bueno cuántos temas cuántos temas para seguir tratando que vienen los que se vienen los que se van a debatir esta semana con les decíamos muchas comisiones Pato efectivamente y estamos comunicados Vero con la diputada Cornejo diputada de la provincia de Salta diputada por el PRO ¿cómo le va diputada? ¿se encuentra en su provincia o está acá en Buenos Aires? ¿dónde está? Pero muy buenos días primero un gusto estar con ustedes en este momento todavía en Salta de 100 viajo mañana muy temprano una consulta porque usted integra la comisión de turismo integra la comisión de minería a ver mañana se reúne minería exactamente le pregunto por el turismo porque lo que dicen todos es que fue una muy buena temporada no sé qué pasó en Salta últimamente y ahora dicen que viene justamente un previaje otra vez se nota eso funciona bien ¿cómo está diputada eso? No yo creo que ya estamos a la altura de tomar vuelo ¿no? Esto del previaje sin duda vino a apoyarla la actividad que estaba muy caída que tenía muchísimos problemas fue la más afectada con el tema de la pandemia pero yo quiero que mi país vuelva a ser normal quiero que recuperemos la conectividad aérea quiero también que mi Salta recupere su conectividad internacional cuando nosotros tenemos un turismo que es receptivo se hace una muy buena redistribución de recursos pero nosotros necesitamos ingreso de recursos ustedes imagínense lo que sería que podamos recibir turistas de toda parte del mundo con sus dólares con sus euros con sus monedas extranjeras levantando de verdad la economía como necesitamos sin duda turismo es la actividad más que más genera movimiento hace todo lo que es llegar desde un ultrabota hasta un hotel cinco estrellas a un restaurante entonces necesitamos que este ministro que tenemos piense de verdad qué significa el turismo qué es lo que necesitamos cuánta infraestructura es necesaria que se levante en fin pero bueno parece que el sistema previaje es lo que más interesa perdóneme una consulta perdóneme ignorancia digo yo sé que usted reclama siempre por el aeropuerto de Morón para que en todo caso muchos porteños vuelen desde Morón hacia Salta como funcionó un tiempo en el gobierno de Cambiemos pero le digo puede haber un vuelo que sea Madrid aeropuerto de Salta hay ese tipo de vuelos o no hay charteados para digo te evitas pasar por Buenos Aires eso se puede hacer o tampoco se puede hacer eso si se podría hacer si realmente habría verdadera política turística en nuestro país y nosotros podríamos ser acompañados o podríamos estar acompañando que esto se logre miren cuando yo digo que no nos habilitaron a nivel internacional nuestros vuelos estoy hablando de que tenemos un aeropuerto internacional que en nuestra gestión de Cambiemos se lo puso en condiciones se lo mejoró se pusieron las mangas se amplió todo el sector receptivo bueno en fin ahora ¿por qué no nos habilitan los vuelos internacionales? usted me pregunta ¿Madrid salta? y sí Madrid San Paulo como hacíamos Brasil y Brasil salta esto era así digamos o Perú nosotros quien quería venir desde Estados Unidos Centroamérica venía por Perú hacia Lima salta hoy ¿saben qué tienen que hacer quienes toman ese tipo de vuelos? los mandan de Lima a Santiago de Chile de Santiago de Chile a Buenos Aires de Buenos Aires a Salta es una locura es verdad que hubo un momento donde volar al exterior por ahí te salía mucho más barato pero te tenías que ir a Salta creo que hay otras provincias del norte también me acuerdo la empresa Gol la brasilera que iba entonces vos podías irte mucho más barato pero bueno te tenías que ir a Salta a Salta y era otra posibilidad otra opción para quienes económicamente incluso te salía más barato irte a Salta has viajado así vos ven ahí no viajé así no llegué a viajar pero sí averigué mucho cuando vas haciendo cuentas y bueno me voy acá pero es cierto lo que dice la diputada en ese sentido diputada le quería consultar porque mañana se reúne la comisión de minería y tenemos entendido que es una reunión informativa por dónde por dónde está hoy el tema minería en Argentina bueno primero decirles que con respecto a lo que conversábamos de nuestra conectividad y haber perdido esta conectividad radial que se había logrado sobre todo desde Córdoba por ejemplo estoy trabajando y voy en la búsqueda de que estas cosas no nos sucedan más a los argentinos dónde está el defecto que tenemos desde lo legislativo para lograr que esto no suceda que no sea un gobierno de turno el que se pueda dar el lujo de destruir así algo que es totalmente necesario para la Argentina y para los argentinos ustedes me preguntan del aeropuerto de Morón era el aeropuerto low cost más grande de Latinoamérica lo cerraron y lo vamos a recuperar bueno esto no quería dejar de decirlo porque no solo hay que tener quejas hay que tener propuestas y en eso sin duda van a encontrar a la diputada Cornejo trabajando en ese lugar con respecto a minería y cómo no vamos a tener preocupación estamos hoy con los derivados de la minería como es el petróleo han puesto a nuestro país realmente patas para arriba diríamos acá nadie sabe qué está sucediendo no sabemos por qué esto que hoy está pasando ha pegado duramente en la economía general porque no poder recoger lo que sembramos lo que sembramos no se puede cortar o no se pueda consumir y que esto sin duda son dólares que necesita el país para para lo que todos sabemos para sosegar aunque sea un poco la infracción son los temas realmente que tenemos que tratar hemos hecho cientos de proyectos espero realmente que algunos de ellos lo podamos expresar y tener alguna respuesta a través de esta comisión de minería después podemos hablar del litio podemos hablar del oro la plata pero hoy tenemos que hablar del problema que tienen los argentinos diputada discúlpeme le pregunto porque es comprovinciano suyo usted lo conoce el diputado zapata un hombre que integra incluso el blog que bueno zapata presenta un proyecto para volver al servicio militar obligatorio para la gente que ni trabaja ni estudia digo le comentó algo de eso lo habló alguna vez con usted o no 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 lo habló nunca conmigo pero ese es un viejo proyecto claro de Olmedo zapata proviene de Olmedo Olmedo ustedes lo tuvieron en la cámara de toda la nación así que muchos lo conocen así que me imagino que será una réplica de ese proyecto presentado por Olmedo y él pertenece al interbloque al interbloque exactamente y diputada usted está de acuerdo yo estoy de acuerdo de que realmente algo hay que hacer si nosotros ese algo hay que hacer lo encaminamos a través de lo que son las instituciones que funcionan o que tenemos que hacer funcionar en nuestro país bueno bienvenido sea acá cuando uno habla con mucha gente de nuestro lugar y hay que poner la mirada federal en estos temas muchos de nuestros jóvenes lograron hasta conseguir aprender a leer y escribir aprender a comer aprender a vestirse lograron sociabilizar a través de lo que era el sistema el viejo sistema de servicio militar obligatorio sí ¿por qué no pensar en que esas instituciones hoy brinden este tipo de servicio de una forma moderna de una forma en la cual realmente podamos acercar herramientas a quienes tanto la necesitan así que hay que analizar me parece en ese punto que falta conocimiento las fuerzas están como estigmatizadas obviamente con lo sucedido con la experiencia el caso Carrasco en los 90 obviamente marcó y y develó cómo era el sistema en ese momento pero me parece que hay perdón la muerte de un teniente de un teniente hace unos días ¿no? bueno en lo que era ese tipo de cuestiones que bueno no sé si son tan excepcionales pero bueno así que nada me parece que tampoco ayuda pero bueno exacto eso es cierto es verdad pero bueno hay también una estigmatización de las fuerzas pero nada ella dice que usted dice que sería partidaria de buscar algún camino alternativo yo digo que miren tenemos tantas instituciones en nuestro país que lo podríamos simbolizar con el gasto público que lo podríamos llevarlo a lo que significan los planes sociales hoy por ejemplo otro gran debate se habla de capacitación claro otro gran debate o sea hablamos de capacitación hablamos de muchos temas en la búsqueda de solución a lo que hoy es la enorme pobreza que tenemos pero a través de estas palabras a través de estas iniciativas vemos como se crean kioscos cientos de kioscos que después quedan desarticulados de las verdaderas instituciones que deberían funcionar como esto que estamos hablando ¿a qué le llama kioscos usted diputada ¿a qué le llama kioscos? bueno muy buena pregunta no es donde compramos cigarrillos o caramelos no kioscos a través de los cuales asumimos responsabilidades que muchas veces no es para cumplir con un objetivo sino que realmente es para lograr copiar a quienes más necesidades tienen bajo la prebenda de que te doy capacitación te doy educación te doy el curso ahí entonces diputada te doy el curso y no son los lugares donde se va a dar calidad de lo que mucha gente necesita calidad educativa para aprender a leer y escribir para esto están las instituciones para esto están los ministerios ahí comparte lo que dijo Cristina entonces cuando apunta a los planes sociales coincide y mirá ahí estamos volviendo vos la metes en cada lío no porque básicamente me hace acordar un poco a bueno lo que apuntó justamente la vicepresidenta respecto a los planes sociales por eso le consultaba en lo que ella en su visión también me parecía muy similar no sé si nos sigue escuchando la diputada ahí está ahí la vemos sí acá ahora volvió ahí volvió bueno no sé si se entendió el concepto porque justo se cortó yo le decía que entonces se me hacía muy similar el subconcepto a lo que apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a los planes yo le digo a Cristina hacete cargo que sos gobierno ella no puede estar diciendo no relatos acá ella tiene que poner ponerse a trabajar en la búsqueda de soluciones no estamos hablando de un cargo menor el de Cristina vicepresidenta electa y hoy no sabemos si realmente no es la presidenta así que el relato de Cristina a mí no me compra ella tiene que buscar soluciones a esto que han generado que es una enorme pobreza esta Argentina que realmente con buen gobierno podría estar saliendo adelante hoy está sumida en una pobreza que no se puede creer diputada una cuestión digo está paralizado el tratamiento de alquileres sabe algo porque la semana pasada parecía que había este impulso para tratarlo pero ese tema está como en vía muerta no si sé algo y lo quiero decir con todas las letras a ver dígalo qué le pasa qué le pasa a los representantes de los argentinos hoy sabemos que se salen a cooptar voluntades a través de la billetera que maneja el ejecutivo nacional esto mismo está sucediendo con la reforma del consejo de la magistratura 25 miembros en un supuesto consejo cuando la Argentina lo que necesita es achicar gastos pero perdóneme usted dice sale con la billetera a captar voluntades pero a ver digo el ejecutivo pero son diputados que integran la propia oposición compañeros suyos con los que han votado boleta única o no 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 sí con los que votamos boleta única no nos olvidemos que nosotros tenemos una ancha avenida del medio nosotros de un lado somos 116 diputados del otro lado y muchas provincias son ajustadas a través de sus necesidades y ahí es donde tenemos que dar sin duda un debate pero perdóneme el dato que tenemos el dato que tenemos nosotros es del cambio de dos diputados que tampoco son diputados oficialistas en sus provincias si querés son dos sin techo digo me parece que hay un tema no será de mi provincia no de su provincia no de otra pero digo no será que no será que el proyecto le faltan definiciones no será que le falta letra fina al proyecto diputada pregunto miren la postura nuestra desde un principio fue derogemos esa pésima ley que busca regular el mercado un mercado que hoy con las problemáticas económicas que tenemos es imposible de ser regulado a ver quien puede regular la inflación que pega duro y directo dentro de lo que es una actualización de alquileres una ley o las medidas que toma el ejecutivo nacional bueno esta era la postura que teníamos porque no se podía seguir de esta manera mire yo soy de conversar mucho con las organizaciones que se mueven acá en mi provincia y conocer la problemática que se vive de un departamento ofrecido en alquiler que pueden aparecer hasta 400 postulantes para ese departamento se imaginan lo que eso significa el desastre que hoy tenemos dentro del mercado inmobiliario y vamos a seguir pretendiendo que no se sancione una ley que medianamente tenía consenso o de lo contrario nos sentemos deroguemos y que se empiece a trabajar de verdad como realmente hace falta bueno esta es la mirada hoy frenado frenado porque este miércoles tendríamos que haber tenido sesión ya se nos avisó que esta sesión se cae que no va a producirse y la verdad que los motivos están en estos sectores dubitativos de la necesidad de la gente de atender sus problemas de verdad y dejar de creer que solamente tenemos que mirar algunas partes que nos convengan o no nos convengan porque la gente está sufriendo ahí está contundente la diputada nos dejó clarísimo el tema de la sesión de la sesión especial que como dice no va a haber esta semana y bueno hay sectores dubitativos dijo en parcer diputada cornejo muchas gracias buenos días me parece que hay un poquitito de sol en salta trae algo para acá diputada gracias hasta cualquier momento gusto estar con ustedes y ojalá esto que acabo de decir con toda claridad de que no va a haber sesión se revierta la gente lo necesita así que bueno un gusto estar con ustedes buen lunes gracias Benahim donde vamos nos vamos a hablar con nuestro compa Gonza que está seguramente en algún lugar como siempre buen día Gonza buen lunes como te va buen comienzo de semana Vero Pato es aquí ese banner claro exactamente el banner que siempre nos acompaña nuestro fiel compañero aquí con Sergio o con Gustavo realmente muy lindo muy agradable y que siempre nos acompaña para de alguna manera empezar a informar en esta semana lo que va a suceder ustedes ya anunciaban muchas cosas importantes y uno de los temas se va a tratar aquí donde estamos nosotros en la sala 2 del anexo C que tiene que ver con un debate un nuevo debate una reunión conjunta entre las comisiones de finanzas y de presupuesto y hacienda Alicia Aparicio es la presidenta justamente de la comisión de finanzas y Carlos Heller el presidente de la comisión de presupuesto y hacienda que se van a reunir nuevamente para seguir tratando un tema que el propio presidente de la cámara ya había anunciado como un tema muy importante de agenda y que había firmado entre otros con Germán Martínez con Cobos para empezar a tratar y buscarle una solución a los deudores de los créditos UBA bueno una nueva reunión se va a realizar el miércoles a partir de las 11 de la mañana ustedes lo habían anunciado en la agenda parlamentaria esto tiene que ver por los créditos UBA que sabemos son créditos que son en pesos y que tienen un ajuste a través del SER que es el coeficiente de estabilización de referencia esto tiene que ver con el índice de los precios al consumidor y uno de los referentes que estuvo en la anterior reunión fue Iván Kerr que fue el ex subsecretario de viviendas y que justamente hablaba y también fue el expresidente del Procrear y que hablaba de que los créditos hipotecarios tienen que seguir siendo una política para que la gente pueda tener su vivienda pero que también al mismo tiempo están presentando un proyecto para cambiar las condiciones para que esto se ajuste a los salarios de la gente y no justamente con este ajuste del SER que mencionábamos recién que es el coeficiente de estabilización de referencia así que una nueva reunión importante por un tema que creo que es fundamental estuvieron los testimonios de los propios deudores y deudoras de los créditos UBA que con mucha desesperación están al tanto de todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados y metiendo de alguna manera un tanto de presión para que se pueda buscar una solución que en principio parece ser Pato Ibero esta cuestión de el fondo para que se pueda generar una ayuda extra para aquellos deudores de los créditos UBA estamos muchísimas gracias Gonzalo esta es una vieja disputa donde la idea siempre del gobierno fue este es un tema que tienen que tratar de solucionar los tomadores de los créditos UBA con los bancos porque tampoco habría me parece demasiada predisposición en economía para tratar de asistir o subvencionar a aquellos que perdieron por un acuerdo donde en ese momento era inimaginable el aumento del dólar así que habrá que ver habrá que esperar la reunión pero hasta aquí el oficialismo fue siempre reticente y dijo es un tema que tienen que resolver los tomadores con los bancos Gonzalo gracias Gonzalo muchas gracias hasta mañana será y Pato antes de despedirnos rápidamente vamos a repasar entonces la información que nos decía Gonza mañana perdón el día miércoles comisiones también mira 9.30 la primera mañana de TV puede estar atravesada por la reunión de la comisión de minería que va a tener invitados va a ser una reunión informativa y luego se viene este debate que estaba hablando Gonza de los créditos UBA va a ser a las 11 de la mañana del día miércoles plenario de comisiones finanzas presupuesto de hacienda en el anexo C en el segundo piso así que Pato mañana y el miércoles día de comisiones nuevos debates y proyectos tenemos más reuniones de comisiones a las 13 horas asuntos municipales con temas que tiene la agenda en agenda proyectos de ley que están presentados y también 15.30 horas defensa del consumidor del usuario y de la competencia qué tratará esa comisión que otra vez quedó en manos de la oposición y bueno que es una comisión también que básicamente bueno viene ahí con debates que quedaron bastante truncos Pato efectivamente Vero nos estamos yendo les recordamos temas centrales entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz es un tema clave en la semana y cómo cómo se ha detenido por ahora cualquier posibilidad de debate de alquileres Benahim que tengan buen lunes nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana la primera mañana de TV hasta luego chau chau Chau